Ser pionero tiene una connotación de un viaje, una persona que incursiona para explorar un territorio nuevo y busca expandir fronteras, quitar límites, una persona visionaria e innovadora. Para hablar de este tema quiero mencionar mi experiencia en Vuelve al Centro, una modesta iniciativa que se convirtió en movimiento hondureño e invita a los hondureños a volver al Centro Histórico de Teo Cigalpa y Comayabuela. También quiero hablar de Casa Quinchón, que es por decir la casa matriz de este movimiento. El pionero del siglo XXI es el pionero que regresa, un viaje no es solo incursionar, sino volver al corazón de lo que nos hacen humanos. Quiero invitarlos a todos este viernes 27 de octubre a las 7 y media de la mañana al Centro Cultural España en Teo Cigalpa para otra edición de Creative Mornings Teo Cigalpa.